Y la situación en Trujillo no fue diferente. Casi el 100% de colegios de la ciudad paralizaron sus actividades producto del inicio de la huelga indefinida del SUTEP. Los docentes persistirán en su medida y señalaron no tener represalias por parte del Ministerio de Educación. Cumplieron con su promesa y ahora los centros educativos lucen vacíos. Y es que los profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú vienen acatando una huelga indefinida desde este jueves. La plataforma de lucha tiene que ver por exigencia de mayor presupuesto en defensa de la gratuidad de la enseñanza respecto a la estabilidad laboral. Hoy en día se nos quiere acondicionar con un proyecto de carrera pública que es lesiva a los intereses del Magisterio. El dirigente sostuvo que esperan en los próximos días consolidar su paralización con un 100% de ausentismo en los centros educativos de la región La Libertad. El objetivo es llegar a un 98-97%. Hoy en día la movilización se ha realizado en cada una de las provincias. Finalmente aseguraron que no le temen a las represalias por parte del Ministerio de Educación o en su defecto del propio Director Regional de Educación. Nosotros no nos asustan los chantajes que hoy en día pueden partir por el gobierno. El gobierno tiene intenciones de generar una campaña mediática. Nosotros debemos decirle a nuestro Director Regional de Educación y al Ministro de Educación que los maestros del país están exigiendo el derecho al trabajo como un derecho universal. De esta manera los profesores del SUTE vienen cumpliendo su promesa de acatar una huelga indefinida. A la fecha en los principales centros educativos de la región se han suspendido las clases a la espera de que haya una respuesta del gobierno central. Gracias por ver el video. ¡B Un artículoاج Un artículo